Bueno, acá estamos iniciando la tarde en el predio Altamira, el primer Altamira Rock. Bueno, vamos a ver, hay mucha gente conocida, muchas bandas que van a estar. Algunas le vamos a poder, se nota, otras no. Vamos a ver cómo se da la situación. Arrancaron ya dos bandas, estamos con esta tercera. Vamos a ver si encontramos gente, no para agarrarla, como digo yo. Vamos a entrevistar a la gente, a la gente, a los músicos, a la gente del público. Todo lo que se aparezca, vamos a ver si lo podemos tomar una parte de lo que están viviendo hoy acá. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto, papá? Muchísimas gracias. Nosotros somos un T. Gracias, loco. Espero que lo hayas buscado. Y vivo el camino, carajo. Bueno, acá estamos con la gente, don usted, recién bajada del escenario. No, no, donde quieran, se ponen donde ustedes quieran. Chicos, qué experiencia esta, el Altamira Rock. Vamos a arrancar por acá, permiso. No te cruzan la cámara. No. ¿Qué tal, Nico? Coca-Cola. Sí, filma eso, no se puede creer. No, boludo, si no tiene espuma, mirá. No es verné. No. Bueno. ¿Vos estás? Díganme. Sí, ya sé, yo lo digo a todos los hirvieron. ¿Cómo les fue acá arriba? No, la verdad muy bueno, muy buena la movida. Y bueno, espectacular que nos hayan llamado para darle una mano a Altamira y poder estar presente en el festival. Para nosotros fue un orgullo. Un orgullo porque que nos llamen como bandas invitadas con zarpados músicos que va a haber durante todo el día. Entendido. Y está bueno haber dado el puntapié inicial al festival. Que eso también está bueno. Está bueno. Poca gente en este momento. En este momento. Lo que pasa es temprano. Pero igualmente alcanza. Alcanza, o sea, hay bastante para el aplauso y el ego alcanza. Aunque haya uno hay que tocar. Sí, sí, se toca para uno. Eso es lo de menos. Y está bueno cuando hacen estos festivales así tan grandes, tan grosos, porque salís un poco de tocar en lugares chicos, con sonido chico y te probás un poco también con un sonido más fuerte y más power. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo el Vasco les dijo esto? ¿Por qué? No, nos cobró. Le cagaban la nota, chavo. Yo sé, yo sé. No, nos cobró cinco mil pesos el chavo. ¿Por qué de hacer eso? Sí. No, nos llamaron junto a la banda de culo negro. Porque el Vasco le delegó a Pablo Montenegro. La verdad que no tengo ni idea. El Vasco le delegó a Pablo Montenegro que organice las bandas locales. Busque. Claro, y le pidió cuatro bandas. Entonces, él agarró y buscó las cuatro bandas que a él le parecía mejor. Preguntó otras bandas que no podían. ¿Qué sé yo? Bueno, convocó las cuatro y después arreglamos entre las cuatro bandas cómo íbamos a hacer para tocar y todo. ¿Se viene una fecha en capital, escuché recién? El 16 de diciembre en el Dioni. En el Dioni no. El Mito Argentino. El Mito Argentino en San Telmo. A las 12 de la noche. Va a salir colectivo igual que como fue el Barión. ¿Como siempre la banda de donde usted? La única diferencia es que va a haber que pagar entrada. ¿Pero tú tenés que ir a Nuevar? ¿Luján? ¿Luján? Lo dejo bien sentado acá. ¿Luján no fueron ninguno de los dos? Prensa no paga. Prensa no paga. No se hagan problema. Después te cobran, ¿viste? Ahora te dicen así, después te cobran. Sí, sí, ahora. La primera va a gratis. Bueno, chicos, la verdad que... A ver, el violero nuevo. El violero... ¿Qué se siente tocar con la gente de dos de usted? No, no, bien. Los chicos me llamaron. Hacía unos cuantos añitos que no tocaba. Y me convenció mi hermano para que venga a tocar. Ya, bueno, a Jago lo conocía, a Logro también. Y bueno, después me encontré con un personaje como Juancito y Adrián, que no genio. Pero, ¿dónde han quedado las calzas, esas floreadas que usaban en esa época? Mirá, las... Sí, la peluca todavía la tengo y la calza también. Pero la calza no se paría de pescar cuando hace frío. Sí, sí. Te paso fotos cuando quieras, no hay problema. Cuando quieras, listo. Cuando vos quieras, pasás. No, no, igual los chicos son unos genios. Porque yo fui, me pasaron los temas y empezamos a tocar. Y salió de toque. De toque, de toque, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Peto. Por todo, unas palabras que nunca hablan. Gracias. Muy bien. No, yo no sé mucho hablar, así que gracias también, comadre. Gracias por aguantar siempre las bandas locales, las afueras, siempre están en todos lados. Tapeto y Omar están mancando. Así que, aplauso para ustedes. No, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, chicos, vamos a seguir viendo a ver si encontramos algún otro para hacer la nota. Y suerte el 17. Acá está el productor. El 16. Suerte el 16 en capital. Nos vemos entonces. Vamos a ver si podemos ir con Omar. No, no, vamos a ver, no, vamos. Vamos en el colectivo. Vamos, amor. Vamos en el colectivo, a los dos. Bueno, bueno. Bueno, bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Y por una confusión nocturna Yo creí que era bajista Y lo convoqué para el bajo Se terminó comprando un bajo Y bueno Tenemos un repertorio Pan rock Pan rock Sí, sí, pan rock Creo que vamos a estar tocando Ocho de la noche Bueno, nos vamos a quedar ¿El batero qué cuenta de todo esto? ¿También? Ah, bien Y la última banda que tuve fue de Querusa Me parece que hace cuatro años se paró Siempre el contacto con la gente de Motín Somos amigos de la infancia Y siempre con ganas de tocar Y bueno, se dio la oportunidad Así que estamos todos felices Y Graci anda por ahí Graci me parece que está con Doble Carolina Que va a tocar ahora Claro, va a tocar ahora Y después te va con ustedes Y hace doble este el hombre Sí, señor Sí, sí Y ¿Le gustará más Doble Carolina? ¿O le gustará más...? No sé, ahí está Doble Carolina Y Doble Graci ¿Sabés que le gusta? ¿Sabés que le gusta más el Motín o el Rechifle? ¿Sabés que le gusta más...? Le gusta Rechifle, le gusta Rechifle Claro, ahí porque le tira... Lo que pasa es que crecimos con eso Sí, escúcheme, los temas Los temas que hacen Sí ¿Cómo viene? Y estamos viendo Nosotros siempre Al estilo nuestro Definimos todo tarde Así que Sí Algún tema de Motín tocamos Algunos covers que hacíamos En la época de Motín hacemos Pero es... Más que nada Nos estamos recostando Sobre un repertorio De temas Música punk De bandas nacionales Pero de escasa difusión Como puede ser Pils, Envejez Prematura Más de Parkinson Así que Está bien armadita la banda Hace aproximadamente Desde julio Estamos ensayando Y la verdad que Tenemos muchas expectativas Porque una Yo la verdad Tengo una adrenalina Muy alta Porque hacía años Que no sentía esto Porque es otra cosa El Gato Ferrer El Gato Ferrer le pasa lo mismo Hasta que no subía al escenario A tocar Estaba... Sí, lo que pasa Es que yo estuve 15 años Cantando tango ¿Te das cuenta? Para otro público También con una responsabilidad Y un... Lo sigo haciendo Pero con una responsabilidad Y un compromiso Muy grande Pero... Todo esto Me moviliza mucho Me moviliza mucho Y realmente estoy contento Porque vuelvo a ver amigos Desde hace mucho tiempo Ya es más un clima Más familiar Claro, es otra cosa Todos están con hijos Casados ¿Viste? Pero la amistad sigue intacta Y bueno Creo que es el momento De disfrutar Y eso es lo que vinimos a hacer Bueno, mucha suerte Para el recifle en escenario ¿Con qué arrancan? Por lo menos con que arrancan Mirá, creo que Vamos a hacer una girita Que se llama Corriendo a la deriva Y creo que vamos a arrancar Con... Con Corriendo a la deriva Vamos todavía Lo tenemos ahí, eh Corriendo a la deriva Arranca Gracias a ustedes, chicos Nos vemos Aguante Muy buenas tardes Muy buenas tardes Me decían ¿Venís de jugar a la pelota? No, no Tengo una camiseta De talleres de Córdobas Y un pantalón corto No significa nada Más pan rock Que eso no hay Buenas noches Gracias Altamira Creo que la noche Va a ser una terrible fiesta Quiero felicitar a las bandas Que estuvieron Antes que nosotros Doble Carolina Un relojito Isaac Báscar Re chifle Dale Muy buenas tardes Chau Más 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 No, miraré hacia atrás, cuando empeceré con esa piedra o tal No te voy a dar, en la boca más del sangre de mi corazón No, 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 me matlamaré, en cuanto al bueno que fue la última vez Yo, ya te olvidé, ha pasado tanto tiempo que casi no lo recuerdo Yo, ya te olvidé, ha pasado tanto tiempo que casi no lo recuerdo No, 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 no Miraré hacia atrás, no volveré a confesar con la misma piedra otra vez No te empiezo a dar, en la boca más del sangre de mi corazón No, 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 me matlamaré, pensando en lo bueno que fue la última vez Yo, ya te olvidé, ha pasado tanto tiempo que casi no lo recuerdo Yo, ya te olvidé, ha pasado tanto tiempo que casi no lo recuerdo Yo, ya te voy a gusto, la gente que no esperamos que, por ejemplo, en algunos momentos escuchaba más a la gente cantar que lo que nosotros estábamos tocando, el volumen de la gente Walter lo decía, esa relación tan cerca con el público, nunca lo habían tenido de un escenario allá arriba, ahí, al estar al lado, ¿no? No, tanto el Tano Machero como Walter Claro, el Tano también lo sintió No dijo eso Y vos no te le despegaste de al lado al Tano No, para nada Te dijo en un momento Vos sé que la disfrutaste Y eso es lo que te permite un poco el acústico, es estar un poco más en contacto con la gente Después de, digamos, en una carrera tan larga y tan importante como la que tiene Borcas A veces eso te separa de la gente, no porque uno quiera, sino porque, bueno, la convocatoria es mayor Entonces a veces la infraestructura hace que te separe de la gente Y de repente tener un formato donde el fanático te puede tener ahí al lado y compartir con ellos Y nosotros también a veces perdemos esa energía que viene de abajo El under Claro Entonces, bueno, encontrarte con todo eso de nuevo, mirá, se me puede dar pie de gallina Sí, sí Es hermoso Igual Vos estás en la tuya Sí, la verdad que estoy felicitando primero al Vasco por esta movida, este festival de rock Vos fijaste el ambiente que hay, familias, chicos Gente de muchos lugares, puestos, cantina, un escenario y un sonido profesional, excelente Recién le hacía comentario al Cordobés del valor que hay en el sonido, en las columnas esas de sonido Lo que sale, la verdad que una tarde-noche de rock de alto nivel para Mercedes Ojalá que esto se siga dando porque las bandas locales, regionales y nacionales mezcladas Es una fórmula excelente Rodolfo Sí, saliste hoy en cámara Te odio, no te soporto No, pero así se lo en Cordobés Te odio, Julián Dame una opinión de todo eso No, todo va, estamos disfrutando, ayudando, dando una mano a la gente y haciendo una compañía de Mariano para que no se nos pierda y pueda tocar después, pero tranquilo ¿Lo vas a cuidar? Sí, contándoles la historia de quién es el cierre de Villa Curva Eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa ¿Quién es el señor, porque va a estar actuando el señor Luciano, Lucho Territorial? ¿Cómo va la banda? Petito, querido. Bien, tranquilo. Por suerte no llegaron todavía. ¿Qué prepararon para hoy? Tenemos un lindo repertorio. Tenemos un lindo repertorio. ¿Ácido? Copado. ¿Copado? Copado, copado. Después le tiramos la data acá a la gente, para que ustedes no se enteren antes. ¿A qué hora tocan, Luciano? 19.30. 19.30. Ajá. Se puede estirar un poquito más, pero a ese grado. ¿Bastante calor? Está lindo, por eso estoy así. ¿Se va a poner más lindo? No tengo pinte de metalero, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Hay igual que tener la remera, por lo menos. Estamos acá con mi amigo de Sacristán. Pelito Carre, nombrado amigo de Papo. Un amigo de Papo acá, el señor nombre. Pelo, Pelocarde. Sí, sí. Así me conocen todos. ¿Cómo vino a parar acá al evento? Acá acompañando al amigo Lucho, que me une una gran amistad. O sea, mamá me decía, yo era chiquitito y mamá me decía, ahí va Lucho. O sea, que es más grande que yo. Yo me mantengo bien, he hecho mierda. Bien, loco acá, contento, disfrutando de las bandas y de la gente que hay. Toda copada. Y bueno, hoy es un buen día. Está bárbaro. Marquito no quiso salir, por ahora está muy ocupado. Venga Marquito, salga, salga. Bueno, espero que disfruten el evento. Bueno, muchas gracias Lucho. Un saludo a todos y gracias por... No, muchas gracias a vos por estar acá. Pequeña notita. Muchas gracias a vos por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, acá estamos con gente que ha venido al evento. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se enteraron del evento? Por las redes sociales, por la gente del Tano Marcielo. Ah, ¿de dónde son? ¿De dónde son? De Morón. ¿Cómo se enteraron del Tano Marcielo? Sí, claro. No, esto se aprecia más, me parece. Bueno, este año no estuvo el encuentro de motos, viste. ¿De Mercedes? Claro. Entonces esto más o menos es como que está equiparando un poquito a la gente que le gusta venir acá a Mercedes, así que... Sí, sí, la verdad que está muy bueno, muy bueno. Bueno, disfrútenlo. Gracias, gracias por todo. Disfruten todo. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal, la gente que realmente banca el evento? Es la parte de comida. Sí, sí. ¿La vaquillona están haciendo? Colaborando con la vaquillona estamos nosotros. ¿Ya está hecho o no? Y faltará una hora más o menos, una hora y moneda. ¿Y a qué hora más o menos la pusieron? A las 7 de la mañana. Lo que primero fuimos sacando fueron las paletas que sacamos y después... Ahora ya empezamos a sacar la parte de la vaquillona. ¿Con cuero y todo? Sí, con cuero y todo. Ah, el Vasco decía que no era con cuero. Sí, 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 con cuero. Ahí se nota que se está raro. ¿Qué diferencia hay con cuero y sin cuero? ¿Con cuero y sin cuero? Y son distintas posiciones. Con sin cuero... Puedes hacer un poco más rápido. Ajá, es más rápido y esta queda más jugosa por ahí. Claro. ¿Y tarda un poco más? Tarda un poco más y después sacamos el cuero. Bueno, señor, siga, no lo molestamos más. Que quieren para rato todavía. Que tengan buen día. Gracias, gracias. Acá estamos con Jorjito, también Jorjito Garimberti, guitarrista de Culo Nero. Hoy también están acá, segunda fecha. Segunda fecha que hacemos acá en Mercedes, sí, sí, sí. ¿Qué se siente, Jorge, en el escenario? La verdad que es una emoción tremenda. La parte con todo, todo como está organizado, con las bandas. Vine para la prueba de sonido de Orca, suena tremendo. No sabía de la prueba de sonido. Viste, justo que ahí, la verdad, está buenísimo. Y los chicos están sonando bien y la gente se está copando. La verdad que es impresionante, impresionante. ¿Mucha ansiedad? Sí, sí, no. ¿Y por qué gente amiga? Muchos son conocidos. Igualmente, pensar demasiado a veces termina complicando. Si la ciudad no se controla, viste, después uno arranca mal. Pero nada, es para disfrutar, estamos entre conocidos. ¿Hora de presentación de ustedes? Se atrasó un cachito, así que estaremos más o menos seis y media, calculo, siete, arrancando. Estaba programado seis menos veinte, pero bueno, se atrasó más o menos una hora. Bueno, listo. Muchas gracias. A esa hora vamos a estar ahí, presente para ver. Gracias a ustedes por estar siempre apoyando a la banda, Mercedes. No, gracias a ustedes. La verdad, siempre están. Muchísimas gracias. Nos vemos, listo. Agarramos, Mar, vení. Ya no puede escaparse. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se prepara para cantar esta noche acá? Tranquilo, disfrutando de acá, de la gente, de la buena onda. Tomando algo fresquito. Culonero, en la banda, en serio. Culonero, en la banda, sí. Culonero, en la banda. Con Jorge Caninverde, con Marcelo Buono en la batería, Fernando Catapano en el bajo. ¿Y ya están medio ahí una cosita o no? Por ahora no, porque esta no es la anterior a la nuestra. Ahora la que sube es la anterior a la nuestra y ahí sí nos va a dar un poquito ya de ansiedad. Pero tranquilo. Claro. La segunda presentación. Sorprendió en la recital que hicieron en el Calpón. ¿Sorprendió? Sí. Ahí te lo dice Omar. ¿Sorprendió bien o mal? Pero bien. Ah, bien, bien, bien. Te lo dice Omar. Y esta es la tercera que tocamos. ¿La tercera o la segunda? No, porque tocamos en La Trocha y después tocamos en Luján con los chicos de Don Usted. ¡Ah, tenés razón! Y esta es la tercera. Claro, la tercera. Cuando todo no era nada, era el principio. Era el principio de la noche, hizo luz. Tiempo, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Y así fue. Mírame si quieres verte por la imagen de quién sos. ¡Hasta el último chiquito! Y besará hoy Uh, hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria La palabra te digo que se fue el mundo del hombre Que contaron todas esas cosas Y así fue, así En la batería Marcelo Cubano En el bajo, Fernando Catapano En el bajo, Fernando Catapano Bueno, acá tenemos parte de la organización también, gente que ha estado siempre al lado del Vasco, siempre con Altamira, el Chelo. Chelo, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, sí, siempre estamos apoyando la movida porque, bueno, también es parte de la agrupación y la agrupación siempre estuvo en conjunto con Altamira, trabajando. Bueno, tuvimos también el gusto de tenerlos trabajando a la puerta del evento un año y nada, se hace un conjunto de cosas, acá apoyando la movida y esperando que la gente empiece a llegar ya con el horario que empieza. ¿Hacía falta que venga la gente a Mercedes o a Altamira, los motoqueros que no pudieron venir este año al parque? Eh, mirá, estuvieron también para ir a La Plata, hicimos el cuarto evento en La Plata en noviembre, que estuvo muy lindo y nada, bueno, nunca nos quedamos con los brazos cruzados. Estamos también a víspera de abrir otro lugar que es Misiones, que bueno, vengo de reunirme, tres municipios estuvimos reunidos por el proyecto que presentó la agrupación que es hacer una semana entera de la moto en Misiones. Hacer cuatro excursiones, menos viernes, sábado y domingo y nada, seguir yendo para adelante y juntando banderas y fronteras. Eso es un paraíso donde la querés hacer. Y es la idea, es la idea, es el lugar y nada, las puertas se abrieron y se brindó todo como para encararlo. Te estuviste moviendo, te fuiste para allá y resulta que empezaste a investigar y a ver dónde era y encontraste gente que apoyó realmente todo esto. Sí, sí, y el motociclismo de allá es muy, a lo que nosotros enfocamos, a esto de que es un motociclismo tranquilo en familia, como verás acá hay chicos ahí acostados que lo está tomando la cámara, gente con bebé, que fue así nuestros 19 eventos y los eventos de La Plata y todo, cualquier foto o toma o lo que vea siempre es así de familia. El motociclismo de allá se apunta mucho a lo mismo y tuvimos la suerte de participar en Fox en una reunión de la Liga Biker, se llama. Participó la gente de la Liga Biker de Brasil y de Paraguay para hacer una unión nacional y tuvimos la suerte de ser invitados y participar. Participaron 42 presidentes de diferentes países y nada, un orgullo de que nos hayan invitado a que abramos la puerta de la frontera mediante la sede que vamos a abrir en mi ciudad. Chelo, una pregunta más para sacarle a la gente de Mercedes. ¿Alguna vez habrá posibilidad de hacer otro encuentro en la ciudad de Mercedes? Sí, seguramente, los años pasarán, nuestros hijos crecen, nosotros vamos por otras cosas hoy, pero acá quedan raíces. Le enseñamos a nuestros hijos lo que apuntamos y ellos aprendieron, seguramente con el pasar de los años volverá. Hoy estamos enfocados a otra cosa que, bueno, es importante para nosotros porque vamos a unir cuatro fronteras, cuatro países. El proyecto encajó con gente que justo, intendente de dos de los cuatro municipios que fuimos a ver, son motociclistas. Así que tuvimos el gusto de sentarnos con colegas a hablar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Chelo, muchísimas gracias por todo y gracias por el apoyo y por haber traído esto acá a Altamira. No es en Mercedes, está en Altamira, pero es lo mismo. No, esto tienen que agradecérselo mucho a la gente de Altamira porque la verdad es que la sociedad de fomento fue el corazón y la base de todo esto. Nosotros estamos apoyando y dándole la fiesta que ellos realizaron al motociclismo en sí que nosotros pudimos invitar. Bueno, gracias, Chelo. No, no hay de qué. Gracias a ustedes por participar. Y seguimos dando vuelta por el predio de Altamira. Lo encontramos al señor Juan Pablo López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto verlo a ustedes y bueno, disfrutar de este evento también con toda la gente que se acercó a Mercedes de otros lugares y también unos cuantos mercedinos que participan de este evento. ¿Cómo vino el apoyo al municipio? Bueno, este evento lo organiza la sociedad de fomento. Para nosotros la sociedad de fomento, cuando llegan con una motivación al municipio, indudablemente que queremos estar, queremos participar, queremos colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, esta es una activa sociedad de fomento que trabaja durante todo el año, digamos, por su gente, por su localidad, mejorando situaciones con recursos propios. Y también buscando la colaboración del municipio, pero activamente, ¿no? No son espectadores. No es que van, presentan el reclamo en la municipalidad y se quedan cruzados de brazos esperando que las cosas siguen. Son actores directos sobre los problemas y bueno, y acompañan al municipio, como también nosotros acompañamos a ellos, para que la gente viva un poco mejor, ¿no? Y este tipo de eventos, indudablemente, que genera no solamente movimiento en la zona, sino que mucha gente pueda conocer también la localidad. Claro, eso es lo que yo te quería comentar, porque todos conocíamos lo que era Altamira, la zona de acá, de Mercedes, pero nunca pensamos que había una sociedad de fomento, o sea, por ahí uno se imagina que hay una sociedad de fomento, constituida y que últimamente, en estos últimos tiempos, ha empezado a emerger. Nos tenemos mucha, mucha noticia de Altamira. El otro día, cuando se hizo el aniversario del pueblo, y ahora esto. ¿Cómo lo ven a eso ustedes también, viste? No, es fundamental. La verdad que cuando hay gente que tiene ganas de trabajar, que le pone ganas, te da gusto, digamos, también acompañarlos. En este caso, este evento se organiza con un fin muy noble, que es poder terminar el Zoom, que era un viejo proyecto. Bueno, ahí hay muchas mejoras que se vinieron dando para este sector de la ciudad, que tienen que ver con los caminos rurales, que tienen que ver con la bicisenda de acceso para el colegio. Es una senda que permite a los chicos acceder sin embarrarse al colegio desde la ruta. Muchos pibes que vivían cruzando la ruta en Gowland y también en Mercedes, que se acercan acá a la secundaria y a la escuela primaria. Y, bueno, por supuesto, la sala y el Zoom es un complemento fundamental para cualquier localidad, ¿no? La sala por cualquier emergencia de salud y el Zoom, para que ellos puedan tener sus actividades sociales. Así que este predio se jerarquiza con esta idea de la ciudad de fomento. Claro, sí. Y también se jerarquiza con la posibilidad de realizar eventos, ¿no? Porque le da vida al pueblo, le da movimiento, hace que la gente lo conozca y que también, bueno, puedan surgir también emprendimientos en función de eso. Es que la expectativa, yo estuve hablando con gente de acá, y es que ya empezar a hacerlo año a año esto. Bueno, ojalá, ojalá que sea el puntapié inicial, digamos, para muchos otros eventos. Sabemos que son diversos, en este caso tocó el rock, pero también, como vos lo decías, el día de la Fundación del Pueblo, se dio un evento folclórico con pruebas de riendas también, con muchas agrupaciones gauchas participando. Y, bueno, es lo lindo, ¿no?, de las localidades, ¿no?, que tengan esa variedad también para ofrecerle a la comunidad. Rescatar los propios del... Ahora se viene el 110 aniversario, que va a ser en febrero, ¿no? O sea, cumplió esa última fecha que vos dijiste, se hizo bajo la lluvia, el 109 aniversario, y fue todo un éxito. Así que esperamos que los 110 años nos acompañe, bueno, un día lindo en febrero, y con, y bueno, con un, también, con la sociedad de momento trabajando por un lindo evento. ¿Lo comprometemos, Omar? Dale, sí, sí. ¿Eh? ¿En febrero? Bueno, no hace falta, porque sabemos que a cualquier evento donde vamos está, así que seguramente que va a estar acompañando también, como en tantas otras oportunidades. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, simplemente, déjame mandar un saludo a toda la gente de Mercedes, pero en especial de esta localidad de Altamira, que acompaña, bueno, hoy a este evento, a la sociedad de Fomento, por el esfuerzo, por la gana que les pone todo el día, al Vasco, a sus hermanos, a sus familias, es un... Es algo hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión, y la verdad que eso hay que rescatarlo, son valores que hacen bien para cuando uno pretende proyectar cosas. Bueno, muchas gracias, Pablo. Seguimos encontrando gente conocida, Oscar Poltronieri. ¿Poltronieri está bien? Sí. Muy bien. ¿Sabés quién me lo ayudó? Porque siempre me equivoco con el apellido. Bueno, ¿cómo vemos el tema? ¿Cómo viene esto? Bueno, esto, lo que estamos haciendo es algo para Altamira, y yo soy el padrino de esta fiesta, y bueno, están llegando de a poco, están llegando la gente, porque sabemos que la gente se ha ido a trabajar a último momento, y bueno, están viniendo la mayoría, pero bueno, esperamos que más tarde lleguen más gente, y bueno, que sea un éxito. ¿Hasta ahora se va dando todo barro? Sí, no, se está dando todo barro, estamos con la vestuillona, también hay que los muchachos están haciendo una vacuillona con cuero, y en la cantina otra tenemos chorizo, nosotros tenemos carros de aluminio que vendemos de Malvinas, que callamos todo, y bueno, nosotros lo que estamos haciendo, apoyando acá Altamira, no solamente nosotros, sino también el intendente, todos de acá de Mercedes, todos son los que apoyaron para que hagan esto, y bueno, estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a Pagapolto, para los que no lo conocen, porque seguro que conocen a Che Guevara, pero no Pagapolto es. No es excombatiente, es el combatiente, va condecorado, una gran persona, humilde. Nada, vamos a hacer un papel en blanco, un aplauso para los papeles en blanco. Te cagué, viejo, te cagué, y hay una oportunidad que hacer. Quieren que lo lea. Le voy a decir gracias, por este cuadro, y esta foto que está acá, para mí es un señor, fue mi maestro. Mi maestro lo llamo, porque si no fuera por ellos, hoy no estaría acá. A través de, haciendo el servicio militar obligatorio, ellos me enseñaron a caminar en campo y a usar un arma. Y fui a cubrirme por mi bandera. Y por todos los argentinos. Poné el pecho por todos los argentinos, fui a poner el pecho, y así fuimos con nuestros maestros, que lo estoy apuntando luego acá. Y si ustedes vean la cola del auto mío, tengo la foto de Salerdín. Es un señor. Se lo fue, pero bueno. El coronel Salerdín me dijo que éramos nosotros, un soldado de nuestra patria. De nuestra patria, que siempre vamos a estar, donde sea la patria de los pidas, ahí vamos a estar. Y hoy estamos acá, honrándolo, porque hace poco se lo fue. Y bueno, hay que honrar a la gente, hay que honrar también a aquellos que quedaron abajo del agua. También no hay que olvidarse del submarino. Los 44 gozos marinos. Conralo también, y le doy gracias a ustedes por compartir todo esto, quería compartir con ustedes acá, porque esto no sabía, es una sorpresa que me hacía acá mi amigo, a través de Damian. Y bueno, a través de ustedes, deseo mucho muchachos, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, que sigan así, y que sigan para adelante, que esto es lo que están haciendo muy lindo para nuestro país. Muchas gracias. No me voy a arrodillar, ni ante vos, ni ante nadie. No me voy a arrodillar, ni ante vos, ni ante nadie. No te metas conmigo, porque me las volás coltará. No me vas a controlar, que me veas, me veas llorar. No me vas a controlar, aunque me veas, me veas llorar. Son ánimas de cristal, No te metas conmigo, no te metas conmigo, que me voy a arrodillar. ¡Gracias! No me voy a arrodillar, ni ante vos, ni ante nadie más No me voy a arrodillar, ni ante vos, ni ante nadie más No te vendas conmigo, porque en las bolas, por nada Bueno, y así estamos ya, casi, no, no al final, casi en la mitad del encuentro Hemos encontrado mucha gente conocida, le hemos hecho entrevistas Y bueno, este va a ser un programa especial, cerrando ya Esto va a ser un programa especial de lo que es el Altamira Rock ¡Que sea rock!